Hola y bienvenido a Aprende Yoga con Goyi. Nuestra clase de hoy es un mix entre fuerza y flexibilidad. Si no tienes ni uno ni lo otro, no pasa nada, ¿vale? También pretendo pues que con esta práctica lo consigamos. Es un poco parecida esta clase a las que hacía antes en directo por Instagram, sobre todo las de por la mañana, porque tienen un mix de todo, de postura, de fuerza, eso, como fuerza, flexibilidad, posturas de pies, sentados, a las cuatro patas, en fin, miles de cosas. Es un vídeo para todos los niveles, entonces si lo necesitas podrías coger, por ejemplo, una cinta, una cuerda, puede ser o corta o larga, da igual. Y luego también, pues dos bloques de yoga o si no, pues algún brick de leche o alguna botella, pero que sea lo mejor duro, para hacer algún ejercicio. Para sentarte, pues obviamente no vas a sentarte encima de un brick de leche, por lo tanto puedes coger unas mantas, cojines, en fin, lo que quieras. Siéntate entonces ahora en una posición cómoda, con la espalda estirada, como siempre, hombros hacia abajo y cuello hacia arriba. Colocamos las manos en las rodillas, podemos juntar si queremos el dedo índice y el pulgar, y cerramos los ojos. Inhala ahora por la nariz, y exhala por la nariz. Continúa inhalando y exhalando, e irás notando como tu cuerpo se va calmando y tu respiración también, también se relaja. Relaja los hombros, no lo mantengas arriba. Y si te viene algún pensamiento a la mente, déjalo y concéntrate ahora en el momento presente. En este caso, que estamos aquí sentadas y conectadas a la tierra o al suelo. Y si estás haciendo una postura, pues haz la postura, pero en este momento presente, en el ahora. Vamos a contar ahora un om. Así que vas a coger aire y en la exhalación lo cantamos. Coge aire. Ve ahora abriendo los ojos lentamente. Vamos a dejar a un lado, pues nuestro bloque y nuestra cinta, y nos vamos a levantar. Vamos ahora a dejar nuestro bloque a un lado, y nos vamos al inicio de la esterilla. Inhalando, vamos a subir los dos brazos arriba y llevamos la pierna izquierda detrás. Es nuestro guerrero uno. Coloca a ti bien, pierna de delante flexionada, rodilla con tobillo. Pierna de detrás está apoyada a los deditos de los pies. Coge aire aquí y al soltarlo vas a flexionar la pierna de detrás. Coge aire arriba, suéltalo abajo. Tres, cuatro, cinco, seis, los brazos pueden ir arriba o en la cintura. Siete, ocho, nueve, y el último, y diez. Flexiona la pierna, apoya la rodilla en el suelo, y cogemos nuestros dos bloques. Nos vamos hacia adelante, cogiendo aire y exhalando hacia detrás, estirando la pierna de delante y los dedos de los pies apuntan hacia arriba. Inhalamos delante. Exhalando detrás. Inhala. Exhala. A movimientos conscientes. Y el último, inhalando adelante. Exhalando detrás. Inhalamos delante. Y ahora ponemos los dedos de los pies en el suelo y levantamos la pierna de detrás, estirando también la de delante. Y estirando la de atrás podemos traerla un poco más hacia nosotros. Las manos pueden seguir aquí en los bloques. Y si no llegan, pues nada, nos quedamos donde sea. Podrían ir las manos detrás, delante, en posición de rezo. Estira bien esa pierna delantera. Y si te duele la rodilla o sufres de problemas de hiperextensión, haz una nada, una micro flexión muy muy leve para aliviar ese dolor. Si pudieras bajar más, bajas más, por supuesto. Y mantén en todo momento una posición cómoda. Vamos a inhalar manos arriba y volvemos a nuestro guerrero 1 poniendo la pierna izquierda aún más para atrás. Y cambiamos ahora al guerrero 2. Cambiando el pie trasero, colocando el pie delante en línea con el arco del pie de atrás. Se inflexiona esa pierna. Miramos hacia adelante. Brazos en forma de T, hombros abajo. Inhalando, hombros arriba y estira la pierna delantera. Exhalando abajo. Inhala. Exhala. Inhalando. Inhala. 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 Y este es el último. Arriba. Y abajo 10. Cambia la pierna trasera y pega el saltito para ir a nuestro guerrero 3 balanceándote. Tus caderas apuntan hacia abajo. Manos en la cintura, posición de rezo, detrás, delante, como quieras. Y mantén aquí el equilibrio. Los dedos de los pies que están ahí apoyados en el suelo están bien firmes. Te puedes quedar aquí abajo o subir un poco más. Depende del equilibrio que tengas. Depende del equilibrio que tengas y la flexibilidad. No dejes que tu ego esté aquí y te acompañe. El ego no es tu amigo. Por lo tanto, si nada más que te puedes quedar aquí, quédate aquí. Tres, dos, uno, y abajo. Muy bien. Juntar a las dos piernas y vamos a repetirlo en el otro lado. Así que inhalando brazos arriba y pierna derecha detrás. Vamos a hacer lo mismo. Inhalamos aquí y al exhalar se inflexiona la pierna detrás. Muy bien. Inhala arriba, exhala abajo. Dos, tres. Continúa inhalando y exhalando, subiendo y bajando. Y manos donde quieras ponerlas. Vamos a ponerlo en el último. Coge aire y suéltalo. Muy bien. Coge aire arriba, suéltalo ahora abajo y apoya esa rodilla. Agarramos los bloques, cogiendo aire hacia adelante. Y exhalando vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Estirando la pierna de adelante y los dedos de los pies apuntando hacia arriba. Inhalando delante. Exhalando detrás. Inhala. Exhala. Continúa moviéndote lenta y conscientemente delante y atrás. Y en lo último delante. En lo último delante. Detrás. Volvemos hacia adelante. Colocamos los dedos de los pies de la pierna trasera en el suelo. La levantamos y estiramos la pierna adelante, llevando la pierna detrás un poquito más hacia nosotros. Y lo mismo. Inhalamos aquí y aguantamos. Donde sea. Aquí abajo, arriba, donde quieras. Si quieres, como he dicho antes, puedes hacer esa micro flexión en la rodilla. Continúa relajando todo tu cuerpo. Y la respiración en todo momento está siendo muy pausada. Y eso no implica que no estés sudando. Quizás estás sudando. No. Vamos ahora a inhalar. Subimos los brazos para arriba y volvemos a nuestro guerrero uno. Para girar el pie de atrás, el izquierdo. E ir a nuestro guerrero dos. Abriendo bien las caderas. Miramos hacia adelante, hacia nuestra mano izquierda. Coge aire aquí. Y al soltarlo, manos arriba y estira la pierna izquierda. Exhalando, vuelve al guerrero dos. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Si en algún momento te cansas con los brazos, pues nada. Sigue el movimiento, pero los brazos en la cintura. Inhalando. Y exhalando. Y vamos a por el último. Inhala. Y exhala. Guerrero dos. Cambiamos hacia nuestro guerrero uno. Y pegamos ese saltito para balancearnos. E ir hacia el guerrero tres. Caderas hacia abajo. Abdomen está bien firme. Pierna que está volando, está activa. Y la de abajo también. Y con los dedos de los pies bien abiertos y apoyados en el suelo. Y aguanta donde quieras. Y donde puedas. Un, dos, tres, dos, uno, vuelve a la posición del inicio. Vamos ahora al centro de la esterilla. Deja los bloques a un lado. Vamos al centro de la esterilla. Y vas a pegar un saltito. Flexiona esas piernas. Apunta los dedos de los pies un poco hacia afuera. Manos. Aquí, en el muslo. Cerca de la rodilla. No empujando la rodilla, sino cerca. Y vamos a ir metiendo un hombro y otro. De esta manera nos estamos dando como un pequeño masajito en la espalda. Mete un hombro y mete el otro. Inhala yendo hacia un lado. Y exhala hacia el otro. Inhala. Inhala. Y el último. A un lado. Al otro. Vuelve al centro. Coge aire. Sube brazos y estira las piernas. Y exhala. Brazos abajo. Y cerramos. Volvemos al inicio de la esterilla. Coge aire. Sube los brazos para arriba. Abdomen bien firme. Piernas firmes. Exhalando. Vamos hacia abajo. Uttanasana. Puedes como siempre semiflexionar las piernas. Inhalando. Espalda recta. Piernas estiradas. Y exhalando. Ponemos las dos manos en el suelo. Y nos vamos a la posición de las cuatro patas. Colócate bien. Abre bien esas manos. Y agarra el suelo. Inhalando. Vamos a nuestra vaca. Y exhalando al gato. Contrayendo bien el abdomen. Inhalando a la vaca. Exhalando y al gato. Curva la espalda y contra el abdomen. Y el último inhala. Inhala. Y exhala. Posición neutra. Pon los deditos de los pies en el suelo. Y vamos a empujar la pelvis hacia detrás para ir a nuestro perro boca abajo. Estirando y bien la espalda. Puedes recolocarte andando un poquito hacia detrás. Puedes semiflexionar las piernas. Y empezar a ir andando. Levantando los talones. Pero sin mover los pies del suelo. Es súper importante en esta posición que respires lentamente. Vas a ponerte ahora de manera estática. Cogiendo aire vas a subir la pierna derecha arriba. Y al exhalar vas a llevarla hacia adelante poniéndote el pie entre las muñecas. Te puedes ayudar siempre con los brazos. Inhalando subimos arriba en nuestro guerrero uno. Inhala aquí. Y al exhalar manos al suelo. Y vamos a una plancha. Recuerda que puedes poner en todo momento las rodillas. Así que coge aire en tu plancha. Y al exhalar vamos hacia adelante. Chaturanga. Codos pegados al cuerpo. Inhalando vamos a una cobra. Exhalando al suelo. Inhala cobra. Exhala al suelo. Si quieres podrías como separar un poquito los brazos de tu cuerpo. Y lo mismo. Inhalando cobra. Exhalando al suelo. Y el último cobra. Y al suelo. Coloca la cabeza y la frente en el suelo. Y las manos irían como a los muslos. Vamos entonces ahora a subir la pierna derecha arriba. El glúteo se contrae y se baja. Sube ahora a la izquierda. Y bajas. Ve alternando derecha a izquierda. Como notarás están en todas las piernas activas y el glúteo también. Y el último a un lado. Y al otro. Suelta las manos. Ponte las debajo de la frente. Vamos a cogernos ahora nuestra pierna. Para ello puedes coger por ejemplo una cinta. Y entonces vas a abrir un poco el pecho. Y te vas a agarrar el pie. Y luego pon ahora tu cuerpo en la esterilla. Llevamos de esa pierna hacia el glúteo. Recuerda que puedes usar la cinta. Suelta el pie lentamente. Y vamos a repetir lo mismo del otro lado. Antebrazo al suelo. Nos giramos un poco. Nos agarramos la pierna. Y ya volvemos y apoyamos nuestro cuerpo en el suelo. Suelta esa pierna. Manos a la altura del pecho. Nos levantamos y vamos hacia nuestro perro boca abajo. Llevando esa pelvis arriba al cielo. Vamos ahora a inhalar. Levantamos la pierna izquierda arriba. Y al exhalar pierna hacia adelante. Para ir otra vez a nuestro guerrero uno con la otra pierna. Muy bien. Aguantáis. Inhala y exhala. Coge aire. Y al soltar las manos al suelo. Y vamos a nuestra tabla. Poniendo las rodillas o sin ponerlas. Coge aire aquí. Exhalando hacia adelante. Chaturanga. Codos pegados al cuerpo. E inhalando. E inhalando. Vamos a nuestra cobra. Y ya exhalando abajo. Podemos seguir con las manos aquí. Inhalando y exhalando. O como he dicho antes, separar las manos. Y hacer lo mismo. Y a mí también me gusta a veces poner los deditos de las manos en el suelo en vez de la palma entera. Solamente los dedos. Porque así también pues ganamos un poquito de fuerza en los dedos. Inhala. Y exhala. Venga el último. Arriba. Y abajo. Ponemos ahora entonces otra vez las manos sobre nuestro muslo. O sea, debajo de nuestro muslo. Y vamos a ir subiendo una pierna y luego la otra. Contrayendo bien ese glúteo. Arriba y abajo. Y el último hacia un lado. Hacia el otro. Manos delante como debajo de nuestra frente. Para ir lo mismo que antes. Ponemos el antebrazo derecho. Giramos nuestro cuerpo. Nos agarramos la pierna. Y llevamos otra vez el cuerpo a la esterilla. Suelta el pie. Ponemos el antebrazo izquierdo. Giramos el cuerpo. Cogemos nuestro pie. Y lo volvemos a poner en la esterilla. Si no llegas a agarrártelo con la mano. Cógete la cinta. Suelta el pie. Manos aquí a la altura del pecho. Y nos desplazamos hacia atrás para sentarnos o ponernos de rodillas. Cogemos ahora nuestra cinta si es que la usamos, si es que la necesitamos. Y vamos a inhalar brazo derecho arriba. Y al exhalar lo juntamos con nuestro brazo izquierdo que se va por detrás de la espalda. Intentando pues llevar una mano con la otra y agarrarnos esos dedos. Si lo hacéis con la cinta vais andando con la cinta. Suéltalo lentamente. Inhalando brazo izquierdo arriba. Exhalando detrás de la espalda y se junta ahora pues con la mano derecha. Siempre hay un lado que cuesta un poco más que el otro. Y este es mi caso. Inhala y exhala y lentamente suelta esos brazos. Déjate la cuerda a un lado. Y nos vamos a sentarnos. Pies delante, manos detrás. Y llevamos ahora el glúteo hacia arriba, la pelvis hacia arriba. Y nos ponemos como en una mesa. Aguanta ahí en la mesa. Si quieres elevar un poquito la intensidad, podrías estirar las piernas y seguir aguantando con la pelvis arriba. Y si no, pues nada, te quedas aquí en tu mesa. Coge aire y lo soltamos pelvis al suelo. Apóyate la espalda. Manos aquí en la del glúteo. Inhalando vamos a subirlo hacia arriba. Y exhalando abajo sin tocar el suelo, ¿vale? Inhala arriba. Glúteo bien contraído. Exhalando abajo. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Dos más. Inhalando. Exhalando. Y el último. Arriba. Y abajo. Ahora sí. Llévate las rodillas al pecho. Y aprieta y bien. Aprieta, aprieta bien las rodillas. Si quieres podrías incluso llevar la cara hacia las rodillas. Aprieta y bien. Coge aire. Y al soltar lo vamos a estirarnos hacia arriba y hacia abajo. Estírate bien. Intentando estirarte lo máximo posible. Las manos hacia arriba. Los pies hacia abajo. Y ya suelta toda la tensión de tu cuerpo. Y nos vamos ahora a tumbar en Shavasana. Con las piernas ligeramente abiertas. Los pies apuntando hacia afuera. Si eso es cómodo para ti. Manos también abiertas y separadas del cuerpo. Con palmas de las manos hacia arriba. Cierra los ojos. Y continúa inhalando y exhalando. Deja a un lado todos los ruidos que estés escuchando y concéntrate en tu cuerpo, tu respiración. Quizás escuches el latido de tu corazón. Quédate en Shavasana. Relajándote y relajando todo tu cuerpo. El tiempo que quieras. Muchas gracias por haber practicado conmigo. Namasté.